¿Es momento de empezar a hacer autocrítica? Seguramente las autocríticas vendrán, pero esperemos los resultados definitivos. Siempre es bueno partir de un diagnóstico cierto para corregir los errores y asumir responsabilidades. ¿Cómo se va a volver a encontrar con Cristina? Ya me encuentro. Ahora yo voy a tener la palabra y ella no. ¿Cómo se ve? No, bien, bueno, qué sé yo. Son cosas de la política argentina, ¿no? La verdad que la jugada que hizo Cristina al tener un techo le fue bien en la decisión de elegir a Alberto Fernández. Y bien todavía no tenemos los resultados, pero lo que fue las pasos fueron más que meritorios. La decisión política y la audacia que tuvo ella dos veces presidente, ocupar ahora un escalón más bajo.